Gente como esta? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy quiero compartir el último lanzamiento de San Marcos titulado Dime Aver. Esta es una colaboración que a mi parecer terminó con un resultado muy lindo, muy bueno. Así que dejaré link en descripción para que vayan y dejen un comentario diciendo que van de parte mía, ya que de esta manera podrán estar apareciendo en mi próximo video. La primera noticia del día de hoy será para explicar que está pasando con las guachas, porque es que muchas chicas están subiendo fotografías y videos con la palabra guacha escrita en los labios. Y la verdad que es muy sencillo saberlo. Solo basta revisar el perfil de Kea y Duki, donde nos damos cuenta que los dos anunciaron el lanzamiento de uno de los temas más esperados por la gente. El tema se titula guacha y su estreno está programado para el jueves primer día de abril. Así que esta es la razón por la cual muchas chicas compartieron fotografías de tal manera que nos volvieron locos. Básicamente es una estrategia de marketing, lo cual genera mucho hype y muchas expectativas. Así que se espera un tema muy bueno. Bueno, estoy haciendo este video para disculparme porque bueno, yo había dicho que guacha no salía. Corta ahí, pum, un poquito de marketing, que no sé qué, que pum, que pam. Para que ustedes se sorprendan y... O sea, piensen que el tema lo tengo hace un montón, corta hace dos años. No, amigo, perdí el arito. Bueno, lo que quería decir, yo tengo el tema, el tema lo hicimos con ASA en el 31 del 12 del 2018. Entonces como que dije, bueno, fue por ahí ni sale. Dije, bueno, lo voy a decir a la gente por ahora que no va a salir. Y después hablamos con el Duki y dijimos vamos a sacarlo, vamos a sacarlo y... Y lo vamos a sacar y bueno, hicimos ahí toda la movida. Las guachas que se coparon a subir la foto de corazón, muchas gracias porque la verdad que se recoparon mal. ¿Está bueno? Y nada, o sea, les estoy totalmente agradecido porque se lo tomaron muy bien. Todo esto de guacha, siento que es una palabra argentina que representa mucho, que da poder también hoy en día a la mujer. Así que espero que se lo disfruten cuando salga. En estos días voy a estar subiendo un teaser para que vean lo que se viene. Nada, los amo, mucho amor. Guacha coming soon. Guacha coming soon, papi. Acho, cabrón, puñeta, que vamos a romper la madre, papi. Charo para mi hermano Duki, que vamos a romper, lo amo. Todo el mundo activo que se viene guacha, amigo. Se viene guacha para el mundo. Aproximadamente a finales de 2018, Kea estaba mostrando un adelanto que llegaba bajo la producción de Azan. Con el paso del tiempo, nos centramos que Duki se había sumado al tema y se mostraron más adelantos. Toda la gente sabía que era un hit asegurado, pero nunca confirmaron la salida oficial. Hasta hace muy poco y es por esto que guacha es un tema que promete mucho o que al menos la gente quiere escuchar. La segunda noticia del día de hoy se la lleva Saramaya. La segunda noticia del día de hoy se la lleva Saramaya. Saramaya, quien después de confirmar una colaboración con el puertorriqueño Ñejo y confirmar la colaboración con el mexicano MC Davo, nos anuncia que su próximo lanzamiento será Tacabrón el Himalaya 2. Y lo sorprendente de este tema es que estará repleto de barras, por lo cual tendrá una extensa duración de 10 minutos. Se sabe que Saramaya es una máquina para escribir canciones y es la cualidad por la que mucha gente lo admira. No se puede esperar menos de él. Ahora solo habrá que esperar la fecha oficial de lanzamiento para esto. Como tercera noticia del día de hoy me gustaría hablar sobre el uruguayo Falke, quien después de reventar con su tema Nat Geo y conseguir casi 3 millones de reproducciones en solo dos meses por su propia cuenta, logró conseguir también que artistas como Litquila, Mesita y Babi se interesen y se sumen al remix del tema antes mencionado. Todo esto ya se sabe, aunque no se haya confirmado oficialmente. Hoy se trabaja el remix de Nat Geo. Así, corta. Hoy se trabaja el remix con 3 artistas, de los cuales uno ya saben cuál es, que es Litquila. Hay otros dos que no tienen idea. Litesta, pero hay dos artistas más también que están full pegados. ¿Quieren escuchar un audio de él? ¿Qué onda quieren manejarse? ¿Eh? ¿Quieren manejarse? ¡Basura! ¡Basura! Ahí ya tienen que haber adivinado quién es. Y el que falta... es uruguayo. Que nada, el que falta es uruguayo y está acá, en Argentina. La parte en 25 pedazos. Por otro lado, Falke recién estrenó su último material titulado Baileys y a solo 3 días de su lanzamiento, suma casi 300.000 reproducciones en la plataforma de YouTube. Está metiendo casi 100k por día, lo cual es increíble para la corta carrera que tiene. En verdad que me da mucho gusto que le vaya bien, se lo merece. Es un tipo que se muestra muy humilde y agradecido con la gente, además de que también es muy inteligente. Como cuarta noticia del día de hoy, quiero contarles que hace poco Echo, durante una transmisión por su cuenta de Instagram, filtró un poco de lo que será su próximo lanzamiento con una producción a cargo de DJ Tao. Vean lo que me acaban de pasar. Me lo pasó Raúl. Lo próximo, lo próximo, bro, bro. Veo por acá. Veo por acá. Veo por acá. ¡Vaya! 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 Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Eso, eso es lo próximo que sale con DJ Tao por mi canal, así que imagínense lo que viene ahí. Otro turreo más. Echo viene de participar en el nuevo formato de sesiones con DJ Tao. Mami, hoy la noche está pa' quemar y en el coche salgo con lo mío a cazar. Este proyecto es nuevo y Echo fue el primero en pasar, así que se espera que más artistas pasen por estas sesiones. Entonces abrimos la siguiente pregunta. ¿Qué artistas te gustaría ver en estas sesiones de DJ Tao? Y por último, quiero contarles que Bandido, una de las nuevas promesas de la escena, anunció la fecha de lanzamiento de su nuevo material titulado, No estamos de cuento para este 31 de marzo. Bandido es otro artista que consiguió reconocimiento de sus colegas por su propia cuenta apuntando a las grandes ligas con su tema más exitoso, No me conocen, que hace poco sobrepasó el millón de reproducciones. Por los gritos que se escuchaban dentro de aquel auto, pensaban que te mataban aunque había un asalto. Este tema fue compartido por grandes figuras de la escena y lo mejor de todo es que con toda la repercusión hubo artistas que abrieron la propuesta y se sumaron al remix. Artistas como Duki, Tiago y Rey hasta el momento son los que sabemos que estarán en dicho remix. Todo está bien y de igual manera me causa emoción que Bandido esté creciendo ya que ha demostrado ser una buena persona y agradecida con todo lo que le sucede. Así que nada, de mi parte esto sería todo, muchas gracias por ver el video, recuerden comentar el tema recomendado y nosotros nos vemos a la próxima, chao.